Hola, muy buenas tardes y bienvenido. Esto es Pariwelleando con Voz. Es el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, charlamos, conversamos, preguntamos. Lo más importante es que nos contactamos con ustedes por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. En la mayoría de las partes de Medellín por donde he estado hoy, el calor ha sido bien, bien alto. Yo no sé cómo está su cielo, cuando nos llaman, nos cuentan, nos dicen cómo está de pronto aquí en Medellín, en algunos lugares, en otros lugares del área metropolitana, en Vigado, Ovello o de pronto en otro lugar de Colombia. Nos van contando pues cómo está la temperatura y la temperatura decembrina también va subiendo y por eso vamos a hablar del tema del día de hoy. Y Andrés Felipe nos va a contar. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Pariwelleando con Voz. Pariwelleando con Voz, Natalia, con ustedes televidentes, qué rico que nos acompañen. Y más precisamente, como dice Natalia, en este calorcito. Ese calor que no solamente nos da la temperatura del medio ambiente, sino el calor humano. Que siempre estén con nosotros, que nos digan que nos quieren como nosotros los queremos a ustedes. Por eso es importante que sepan que tienen una línea abierta, 268-6033. Pero no solamente para eso, también si nos quieren hacer comentarios, sugerencias, no, queremos que mejoren tal contenido, queremos que traten tal tema, pues para eso también la tenemos abierta. Natalia, y le cuento que cuando usted estaba diciendo ahorita y lo más importante es, y pensé que de una se iba a ir con el tinto. Todavía no, pero es que me quedé con la idea y si no me expresaba, no iba a ser feliz. Tampoco tan vendida, Andrés, como que el tinto, lo más importante de Pariwelleando con Voz, son nuestros televidentes. Televidentes, sí, señora. Claro que sí. Y hablando entonces de nuestros televidentes, precisamente con el interés de llevarles lo mejor de esos contenidos, pensando en nuestra calidad de vida, hemos pensado, bueno, siempre tocamos temas de salud, de salud mental, de temas jurídicos, y cómo adaptarlos también a la temporada navideña. Y es que efectivamente, cuando mencionamos Navidad, 15 días antes ya va a empezar Navidad, muchas personas son felices porque viene Navidad con muchos preparativos. Claro, pero ¿será que todo el mundo está feliz o manifiesta las mismas emociones durante la temporada navideña? Pues entonces eso es lo que vamos a tratar hoy, el manejo de las emociones en Navidad. Entonces, mucho ojo, pues, porque miren el espectro que tenemos. Uno dice, pero entonces, ¿qué vamos a hablar? Simplemente decir, si estamos felices o si estamos tristes. No, señores, más o menos, aquí les vamos a pastellear. Imagínense que de pronto hay temas que para usted son producto, o más bien le producen como esa irritabilidad. No, es que yo no quiero ir a esa celebración con la familia política, me siento incómodo. Ah, bueno, entonces eso también tiene cabida hoy. No, lo que pasa es que me siento nostálgico para que sepan por dónde le vamos a apuntar y que se motiven a llamar entonces. 2-68-60-33. Entre las emociones el espectro es grande porque hay algunas positivas y otras negativas. También entonces está la alegría, el compartir, la felicidad, pero entonces también está la tristeza, la ansiedad, el estrés. Esas son algunas de las emociones que vamos a tocar hoy con la psicóloga Marcela Ruiz. Ella es psicóloga clínica, especialista y tiene también maestría en psicología clínica. Ella es profesional del ICBF y tiene contextos educativos y trabaja también con consulta privada. Marcela, muy buenas tardes, paribeleando con vos. Hola, Natalia, buenas tardes. Hola, Andrés, ¿cómo va? Muy bien. Estamos muy bien aquí, Marcela. Y vamos a empezar, aquí siempre empezamos de los temas generales como a los más específicos. Entonces, hablemos de la inteligencia emocional, ¿cómo nuestras emociones es que trabajan en nosotros? Pues sí, este tema y este término de la inteligencia emocional es algo con lo que cada vez estamos más relacionados, ¿no? Cada vez sentimos que es algo que nos toca absolutamente a todos precisamente porque las emociones son todo en nuestra vida, ¿no? Ninguno de nosotros nos podemos escapar de las emociones y es ahí donde pues cobran una relevancia muy importante, ¿no? Porque se manifiestan pues en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que nosotros vivimos. Bueno, y entonces porque no definimos exactamente cómo una cosa es sentir las emociones y otra cómo las expresamos. Así es. Nosotros, por nuestra naturaleza humana, hace que siempre las expresemos, ¿sí? Así es. Bueno, las emociones básicamente son la manera en la que nosotros reaccionamos frente a diferentes estímulos que vivimos en la vida, ¿no? Cualquiera que sea. Y además, digamos, se manifiestan a través de diferentes formas en nosotros, no solamente, digamos, a nivel verbal, ¿no? No solamente, digamos, a nivel conductual, es decir, a través de las cosas que nosotros hacemos, sino también se manifiestan en nuestros pensamientos o, por ejemplo, también a nivel fisiológico, ¿no? Tenemos respuestas a veces que nosotros no podemos controlar, ¿no? Como cosas en la panza, por ejemplo, cuando algo nos pone nerviosos o cuando nos pone ansiosos. Entonces, hay un abanico muy grande, como tú decías ahorita, Natalia, dentro de las emociones que, digamos, son entre cinco o seis emociones básicas, pero que realmente encontramos muchas más. Y además, hay un abanico también muy grande en la manera en cómo las expresamos. Entonces, ¿cuáles son esas emociones básicas? Pues, básicamente, digamos, podríamos hablar de cinco, ¿no? Si alguno de ustedes, y como tratando de acercarnos un poquito a los televidentes, se ha visto, por ejemplo, la película Intensamente, ahí se habla más o menos de cinco emociones básicas, ¿no? Esto es como para que tratemos de aterrizarnos un poquito a la realidad de todos. Entonces, están el miedo, la furia, el asco, por ejemplo, es otra, la alegría y se me escapa tal vez una, el miedo, ¿ya lo dije? Sí, miedo, asco. No sé, ansiedad, no, estrés. Bueno, ahorita se nos van a ir ocurriendo nuevamente. Pero entonces, lo interesante de esto, Natalia, es como tú decías también, básicamente, si nos fijamos, hay un desequilibrio en las emociones, ¿no? No, pareciera que son mucho más las negativas y tal vez por eso se me olvidó, ¿no?, que las positivas, porque finalmente la alegría pareciera que es como la única, ¿no?, dentro de las básicas que aparecen dentro del repertorio de las emociones. Tú me habías dicho el amor entre una de las emociones, ¿sería esa? No. Puede ser una, ¿no? No, puede ser una de las emociones. Ahora vamos a tener la lista y ahorita hablamos de cada una de ellas. Bueno, y aterrizando todo esto dentro del contexto de la Navidad, ¿qué es lo que hace que debamos tratar un tema en un programa de televisión para decir, no, es que también, ¿vale? La pena, vale la pena, porque cambian nuestras emociones, nuestras dinámicas, hacen que nos afectemos emocionalmente, entonces hay que darle respuesta a esas emociones, tanto entender las positivas como las que no lo son tanto. Entonces arranquemos primero con el por qué la justificación y no sé si de una vez con las positivas, ¿o quién, Natalia? ¿Por qué no primero hablamos de las emociones en Navidad, que es el tema, y después nos vamos con las positivas? Con las positivas, me parece. La Navidad es un tema sensible, ¿no? Es una época sensible, porque hay muchas, digamos, en el ambiente festivo pareciera que todo está muy bien, que toda la gente recibe como con mucha tranquilidad y mucha felicidad el tema de la Navidad, pero pareciera que no es así para todo el mundo, ¿no? Hay gente que también, digamos, pasa unos malos momentos, que se evocan situaciones difíciles de la vida, que se hace como un recuento de todo lo que ha pasado en el año y pareciera que no es tan satisfactorio en algunos momentos. Entonces, por eso es tan importante hablar de las emociones, porque no se trata solamente de nominarlas, ¿no?, sino de aprender a gestionar las emociones, ¿no? Eso es lo más importante de ellas para que finalmente nosotros podamos tener una buena relación con nosotros mismos, una buena relación con el mundo y una buena relación, pues, con todo lo que nos rodea. Nada más, les quiero contar que nos llegó clientela, como decimos aquí en Pariboleando con Voz, línea telefónica 268-6033 y nos llama Alicia del Poblado. Alicia, muy buenas tardes, Pariboleando con Voz. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés, Natalia? Nosotros muy bien. ¿Cómo están? Me encanta el programa y los veo, pues, ahora estoy en vacaciones y me encanta verlos. Ah, qué bueno, hay que aprovechar. Y así no está en vacaciones, no sé cómo va a ser para que lo vea mediante la página de Telemedellín, vea lo vía web, pero no se puede perder Pariboleando con Voz. Sí, me encanta, me encanta, la verdad. ¿Y tiene alguna inquietud o algún comentario que le quiera hacer a Marcela, nuestra psicóloga? Sí, tengo una pregunta. Sí, señora, cuéntanos. Bueno, es que en Navidad, y por lo general en las fechas especiales, es algo súper particular en mi casa, y es que mi mamá le da como un buen genio, como, o sea, se enoja, se enoja por cualquier motivo. Más en Navidad. Entonces, no sé cómo manejar esa situación en la casa, mis hermanos, porque se vuelve como una situación muy incómoda familiar. Marcela, venga, y usted me ve, perdón, Alicia, me va a permitir, yo le hago una pregunta, porque como precisamente hay que aterrizarlo para motivar a otros televidentes que se sientan tocados con el tema, ¿hay algunas situaciones específicas en la Navidad que le den más mal genio a su mamá? No, es que por lo general son como fechas especiales. Son las fechas como tal. Entonces, 24, 31, Día de la Madre, cosas como esas. Entonces, digo, bueno, ¿cómo reaccionar ante eso? ¿Cómo hacerlo en familia para que no se vuelva esas fechas especiales un caos? Sí, señora, muchas gracias por compartirlo. Un abrazo muy fuerte del equipo de Paribuelando con vos. Bueno, Alicia, esta es una emoción, digamos, que aflora en esta época y, digamos, haciendo una interpretación sin poder entender realmente o sin saber realmente qué es lo que está pasando en el mundo emocional de tu mamá, muy probablemente es una época de estrés, ¿no? Es eso lo que puede estarse activando en este momento, ¿no? Porque son primero muchas cosas por hacer, mucha gente por satisfacer, ¿no? Que generalmente las mamás entramos como en esta actitud de que la familia esté bien, de que los niños estén bien, de que todo el mundo esté bien. Pues obviamente ustedes ya están grandotes, entonces pues también los nietos, ¿no? Y si la familia está muy grande, entonces es muy probable que se esté activando el estrés, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese caso, Alicia, que me parece a mí que es muy importante? Primero, creo que hay que ponerse un poquito en los zapatos de la mamá, ¿no? Entender un poquito qué es lo que le está sucediendo, tratar de no presionarla, tratar de que ella se sienta muy apoyada por ustedes, tener una actitud, digamos, como de paciencia, ¿no? Si se puede decir, de tal manera que ella se sienta acogida y pues ese nivel de estrés se le disminuya en lo posible. Pero eso se puede y se debe conversar o no, se le debe decir a la mamá, mamá, te estamos viendo, así, así, no. Se debe decir, se puede hacer algo o simplemente se deja según lo que entendemos. Andrés, esa es una pregunta fabulosa porque muchas veces lo que se hace en los contextos familiares es hacer como si no estuviera pasando, como si no estuviera pasando nada, ¿no? Evadir lo que está pasando y simplemente actuar como en piloto automático tratando de hacer muchas cosas para que la situación cambie. Entonces, evidentemente, si sienten ustedes que se puede hablar, ¿no? Es importantísimo encontrar el momento propicio para eso, ¿no? No como en medio del estrés de la mamá, ni en medio de la rabieta o en medio de la fiesta exactamente, manifestar como la molestia o mostrarle al otro lo que está pasando, sino en otro momento decirle o buscar el mejor momento de decir, mamá, van a venir las fiestas, casi siempre tú te pones en esta actitud, hablemos un poquito qué es lo que te pone así y en ese sentido les va a ayudar muchísimo para poder aclarar qué es lo que está sucediendo. Un consejo que nos daban en otra ocasión es la fiesta en sí produce mucho estrés. Entonces, a ver, yo llevo tal comida, yo llevo las papas, yo llevo los buñuelos, entonces es como volvernos acomedidos y empezar a colaborar con esa mamá que de pronto se está sintiendo, tengo que arreglar la casa, tengo que sacar la vajilla, tengo que atender a todo el mundo. Entonces, en vez de atender tanto, se puede poner el bufé de los tragos, de trago o de gaseosa, lo que tengan entonces para que la gente toma y se sirva ellos mismos. En vez de estar sirviendo toda la comida, también poner el bufé de la comida y así la fiesta se hace más fácil y con menos estrés. ¿Qué otro consejo le podemos dar a las personas que están organizando estas fiestas y que se les vuelve una carga en vez de un momento de compartir? Yo creo que hay que dividir tareas, eso es lo fundamental, creo que hay que dividir funciones, hay que dividir tareas de tal manera que no todo recae sobre una persona y entender que hay cosas que se salen de control. No todo lo podemos tener bajo control, entonces van a haber situaciones que, no sé, el pavo se pasó, no tengo ni idea, ahorita no se me ocurre, pero siempre hay situaciones... El tráfico está complicado, hay que ir a una casa, después a la otra, entonces entender que no todo lo podemos controlar y no todo lo podemos milimetrar, de esa manera sabemos que simplemente hay que respirar profundo y disfrutar. Nada es perfecto y si pasa que el pavo, el pollo o la gallina se pasó, pues entonces más bien se llama a un domicilio y deja uno de pelear. Estamos pariboleando con vos y estamos hablando de las emociones en Navidad, vamos a hablar las positivas y también las negativas, pero necesitamos que ustedes nos llamen a nuestra línea telefónica 268-6033 para que compartamos este espacio. Ya volvemos en un segundito a Pariboleando con vos. Estás viendo Pariboleando con vos. Seguimos Pariboleando con vos y hoy Pariboleamos sobre el manejo de las emociones en la Navidad. Ojo, pues recuerden que tenemos habilitada la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que pregunten o para que nos compartan sus emociones, lo que quieran expresar en este momento, que es el espacio que estamos ofreciendo en Pariboleando con vos. Y antes de que continuemos, quiero que sepan con quién van a interactuar, con quién se van a comunicar. Ella es Marcela Ruiz, psicóloga clínica. Ella es especialista y con maestría en psicología clínica, con experiencia profesional en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los contextos educativos y también con consulta privada. Bueno, Natalia, tenemos siguiente paciente, pero yo le voy a preguntar para que podamos disfrutar esta tardecita como nos gusta con cafecito. ¿Se le apunta un tinto o no? Eso ya no se pregunta, Andrés. Claro que sí. Bueno, señora, está bien. No le pregunto, Marcela. Delicioso, por supuesto. No, a Paribolear con café. Por favor, reciba la llamada. Claro que sí. Vamos a recibir a Astrid Flores. Astrid desde Laureles. Nos estamos comunicando. Astrid desde Laureles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Andrés, Natalia, la doctora Marcela. Muy bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Yo los veo todos los días. Ay, pero qué es esa maravilla. Nos alegra muchísimo, muchísimo. Aquí estamos hablando que se acaba el año y entonces uno dice qué hicimos bien y qué hicimos mal y esas llamadas que nos están contando, que nos ven todos los días, nos alegra muchísimo. Astrid, cuéntenos qué le va a preguntar a la doctora Marcela. Le quiero pedir a la doctora que le dé una orientación a las personas, a los inmigrantes que están acá en nuestra ciudad y que van a pasar una Navidad lejos de sus familias para que sea más llevadera. ¿Qué les aconsejaría? Astrid, muchísimas gracias. Gracias por pensar en nuestros hermanos venezolanos. Un abrazo para usted y toda su familia, Marcela. Astrid, muchas gracias. Esto realmente es una problemática que cada día, digamos, nos toca más, ¿no? Que cada día estamos más cercanos a ella. Y, pues mira, es una situación muy compleja la que viven los inmigrantes venezolanos. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es tratar de no estar solos, ¿no? Yo creo que hay que buscar las redes de apoyo que tienen amplias o cortas, la que sea para, digamos, de alguna manera también recordar y vivir las costumbres que se tienen, ¿no? Porque esta precisamente es una época tan sensible porque se necesita como retomar esas costumbres. Entonces, yo creo que es una excusa para buscar absolutamente todo lo que sea posible para acercarse a lo que tienen, a lo que viven, a lo que experimentaron en su país y tratar de pasarla bien. Yo creo que es una oportunidad para intentar pasarla bien, ¿no? Alejarse un poquito de la realidad, que no está nada fácil, sin desconectarse completamente, pero pues tratar de pasar un buen momento. Yo creo que esa sería como la recomendación. Marcela y Natalia, ahorita que nos habla precisamente, doña Astrid, de este tema de las personas que por alguna situación están pasando estas dificultades, también es pertinente hablar de quienes estresan o pasan la ansiedad o quienes tienen alguna, manifiestan alguna emoción por el tema de los recursos económicos, no poder dar, no poder entregar. ¿Qué podemos hacer en este caso cuando muchas veces hemos desvirtuado ese concepto de dar? ¿Qué le podemos indicar a los televidentes como para que, bueno, le bajemos un poquito a eso y tomarlo de una manera más positiva que nos ayuda a alivianar toda esta carga que tenemos en la Navidad? Sí, yo creo que respecto a esto, no se nos puede olvidar que estamos en una época de espiritualidad, ¿no? Es decir, nos quedamos en el contexto y en el aspecto del consumismo, ¿no? Que nos abraza, obviamente, y que de alguna forma todos nos dejamos acoger por esto, que está muy bueno, pero que sí, efectivamente, digamos, no está dentro de las posibilidades o, mejor dicho, así está dentro de las posibilidades, yo creo que ese no debe ser el centro, ¿sí? Creo que el centro un poco debe ser un poco más acercarse a las personas que queremos, ¿no? A los vínculos, estrechar vínculos. Es una época en la que, evidentemente, el nivel energético aumenta, ¿no? Estamos todos absolutamente activos, estamos todos, yo creo que con una actitud de recibir y de dar, entonces yo creo que es importantísimo que efectivamente se reciba y se dé desde el alma, ¿no? Y desde la compañía y desde el compartir, porque es que a veces se nos olvida eso, ¿no? Entonces, entramos en emociones o permitimos que emociones como el estrés, la angustia, la ansiedad, sea lo que gobierne este momento y lo que hay que hacer es que lo que hay que primar es el compartir y la alegría y el amor y estar todos juntos. Y ayer, me recordaron ustedes que ayer en la noche un periodista en una cadena radial dijo, no regalo este año ni un regalo, voy a dar una donación para nuestros hermanos venezolanos, lo que acaba de decir nuestra televidente, esa tristeza que también tenemos los colombianos por las personas que están en Colombia, venezolanos, y que están sufriendo y que van a sufrir en esta Navidad, que también va a ser triste para nosotros. Tenemos una llamada desde Itagüí, Pilar Murillo, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo ya soy de la casa. Sí, señora. ¿Ya cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo han estado? Muy bien, muy bien. Felices, Pariveleando. Amén, que así sea, muy rico. Bueno, la pregunta para la doctora es la siguiente. Nosotros hablamos de emociones negativas y positivas, ¿cierto? Pero es que se nos olvida un detalle. Siempre creemos que la Navidad es para reír, para gozar, para disfrutar. Pero es que la pregunta mía es esta, muy específica. Doctora, ¿cómo hace uno, en el caso mío, que tengo dos amigas muy allegadas a mí, donde en este momento, en esta época de diciembre, perdieron seres queridos? Mi emoción es, o sea, uno como descifra esa emoción, uno qué les dice, uno qué palabras les da, porque la verdad es que uno no, en el momento queda uno como bloqueado. Entonces, me gustaría que usted me diga cómo actúa uno con ellos, o qué les dice, o qué apoyo les da, porque la verdad es que uno no sabe. Esa es mi pregunta y muchas gracias, bendiciones y feliz Navidad para todos ustedes. Doña Pilar, feliz Navidad para usted también. Y qué bonita pregunta, así nos pasa. Hay seres queridos, amigos, familiares alrededor, se les ha ido alguien y están tristes esta Navidad. ¿Qué decirles, Marcela? Creo que es una realidad que también todos tenemos cerca de alguna forma, ¿no? Y en esa medida creo que es muy importante, Pilar, que nos acerquemos un poco en solidaridad. Que también me quedé pensando un poco con el tema de nuestros amigos inmigrantes, ¿no? Creo que es un tema de solidaridad y creo que lo importante es ponernos un poco en los zapatos del otro, ¿no? Entender, tratar de entender un poquito esta emoción que están viviendo, que claramente no debe ser para nada agradable. Y en la solidaridad es un poco escuchar las necesidades que tiene el otro y en lo posible ayudarles a que puedan tener, digamos, un respaldo, ¿no? Que yo creo que tienen una muy buena amiga que se está preguntando, ¿no? Se toma la molestia por pensar en ellas. Eso quiere decir que tú las quieres mucho y que claramente ellas van a recibir todo este cariño tuyo. Y yo creo que eso es muy importante para esta época. Bueno, damas, yo quiero que complementemos este tema también con el asunto de desprendernos y de dar regalos. Pues con algunas de las recomendaciones que en Pariguelendo con vos pudimos encontrar y que la queremos validar con usted, como lo hicimos previamente al programa. Algunos expertos consideran que hay que manejar muy bien el tema de los regalos, sobre todo en el tema con los niños. Y una de las recomendaciones es dialogar con ellos y explicarles que el regalo tiene que ver con las posibilidades económicas de las familias. ¿Qué pensamos al respecto de esto? Y segundo, que cuando hablamos de obsequios, es bueno entender que se dan desde el afecto y así deben ser percibidos. Bueno, qué tema, ¿no? El tema de los regalos con los chiquitos porque es que a veces, digamos, no se trata solamente de un tema económico, sino se trata básicamente de los excesos, ¿no? Entendemos básicamente que los niños necesitan y necesitan y reciben de una manera que a veces es abrumadora para ellos también y que no saben ni siquiera cómo procesar ellos mismos estas emociones de ver tantas cosas que reciben. Entonces, bajo esa perspectiva, yo le diría a los papás y a los familiares, relájense, tranquilos. Los niños no necesitan tanto. Los niños, si ustedes de pronto se dan cuenta y tienen niños cercanos, terminan jugando con las cosas que usualmente no son juguete. No, estoy hablando de que terminan con las ollas, con los zapatos, con cosas de este tipo, a pesar de que obviamente disfrutan los juguetes, pero pues me parece que no debe ser un foco de estrés, ¿sí? Y más allá de las posibilidades económicas, yo lo que creo es que hay que explicarles a ellos... Así haya posibilidades. Sí, así haya posibilidades. O sea, no creo que tenga una relación directa con los ingresos económicos. Creo que más bien esto tienes que tener una relación directa con la emocionalidad y no olvidar que lo que estamos celebrando, que lo que... Si nosotros, digamos, si estamos hablando en un contexto católico, lo que nosotros estamos celebrando es un nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Una celebración, ¿no? Que lo empezamos a manifestar a través de los regalos, pero ese no puede ser el foco. Y hay algo bien importante aquí de los padres con los niños y es la educación, lastimosamente. Los niños se ven bombardeados de la publicidad. Si ustedes ponen el canal de los niños, la publicidad es un juguete y hay otro, y hay otro nuevo, y hay otro. Entonces los niños dicen, yo quiero, yo quiero ese, yo quiero ese. Pues eso es ilógico, pero si entonces uno puede dar uno o si no otro, pues no le va a poder dar todo, simplemente lo que estás diciendo. Hablar, explicarles y si no, ellos al ratico se les olvida, porque esos son los niños, son como el amor por un momentico y ya. Oiga Natalia, y además porque me hizo recordar usted que fue muy reiterativa en eso y me gusta cuando usted lo hace tan consciente, porque usted también es mamá, el asunto del ejemplo. Claro, definitivamente si nosotros somos los que le inculcamos esos valores a los niños, nosotros le debemos demostrar, relajarnos con las marcas y con todas estas cosas y ellos lo van a entender mucho más fácil. Yo creo que estamos llegando a un punto importante para que no le generemos expectativas y emociones principalmente a estos niños que no son necesarias en la Navidad. Sí, no son necesarias y creo que hay otro aprendizaje que nosotros podemos aprovechar en este contexto y es que ellos den también. Por ejemplo, coger de sus ahorros y darle algo a alguien o por ejemplo, de todo el exceso de regalos que tuvieron, escoger, porque de todas maneras reciben cantidades asombrosas. Que se desprendan. Que se desprendan, que se desprendan o de los propios juguetes que ya tienen antes de recibir, porque saben que van a recibir, es importante dar. O otra cosa también que pueden hacer los niños y que nos gusta tanto a los adultos es que hagan una manualidad, hagan una carta, eso también es muy bonito como regalo. Estamos pariveleando con vos y estamos hablando de las emociones en Navidad. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariveleando con vos. Y seguimos pariveleando con vos y pariveleamos sobre el manejo de las emociones en Navidad con Marcela Ruiz, psicóloga clínica. Bueno, y muy rápidamente le vamos a dar aquí espacio a una llamada telefónica que tenemos desde España. Nos llama, si no estoy mal entendido, Lina Ramírez desde España. Pariveleando con vos, Lina, qué rico esta llamada. Cuéntenos cómo está usted por allá y en dónde está, en qué parte de España. Hola, ¿me escucha? Perfectamente. ¿Usted dónde está? Cuéntenos un poquito, qué rico recibir su llamada. Yo los estoy viendo desde la ciudad de La Coruña, en Galicia. ¡Qué rico! ¿Es colombiana viviendo en España? Sí, estoy estudiando. ¡Qué rico, Lina! Cuéntenos qué quiere compartirle aquí a nuestra invitada. Bueno, hola Marcela. Hola Lina. Yo quería preguntarte cómo se maneja el tema en las Navidades y en el Año Nuevo, en las familias que estamos pasando por un proceso de padres separados. Y estas fiestas hay que dividirlas entre las dos familias, entre la familia con el papá y entre la familia con la mamá. ¿Cómo manejar esto sin sentir que estamos defraudando a alguno de los dos? Lina, muchas gracias por esta llamada. De verdad que queremos aprovecharnos solamente para extenderle un abrazo muy, 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 muy fuerte, sino para expresarle esa felicidad que tenemos porque nos haya hecho el esfuerzo de llamarnos desde la distancia. La verdad, lo valoramos mucho y ahora sí le van a responder. Hola Lina, ¿cómo vas? Pues mira, este es un tema que le toca a muchas familias, dado que evidentemente cada vez tenemos procesos donde las familias están separadas. Para los hijos es una carga emocional importante. Esto quiere decir que quisieran estar con ambos papás, quisieran, digamos, no generarle frustración a ninguno, ni dolor a ninguno de ellos. Entonces, en este sentido, mi recomendación es que hay que ser flexibles y hay que dividir los tiempos. Los papás son conscientes de la realidad que están viviendo, es decir, aquí no se está hablando de que es algo rarísimo y que no se esperan. Entonces, ellos son conscientes de la realidad y por otro lado, pues ustedes también como hijos o tú como hija eres consciente de lo que se está viviendo. Entonces, en ese sentido hay que flexibilizarse, entender que no va a ser la medianoche que van a estar con ambos papás, que tienen que un día hacer una celebración muy especial. Y yo creo que esto es muy importante, independientemente del día, independientemente de la fecha, porque a veces nos anclamos en esas cosas de la hora exacta, del momento exacto. Como les decía, yo creo que esto es un momento energético importante. Esto es un momento emocional que abarca desde ya hasta que se acaba pues casi el año prácticamente. Entonces, en ese sentido, cualquier día puede ser un buen momento para disfrutar, cualquier día puede ser un momento para compartir. Entonces, más bien, orgánicense, esa sí es la recomendación total. Organícense, sean muy claros con ambos padres para que ellos también organizen sus tiempos y disfruten. Marcela, hablamos ahorita por la llamada de la televidente que estaba triste por sus amigas. Las amigas están tristes y ella le quería ayudar, entonces hablamos de la tristeza. Pero no hablamos de sentimientos positivos como la alegría. ¿Qué hacer con esa alegría y qué hacer para que no se pase hasta la euforia? Que ya podría ser un problema entonces. Sí, como les decía al inicio, digamos que las emociones tienen un abanico de posibilidades. Es decir, la felicidad está, digamos, desde una alegría tranquila hasta pasar evidentemente a un nivel de euforia. Lo mismo pasa pues con todas las emociones. Entonces, lo importante de esto yo creo que es vivirlas con tranquilidad. La felicidad, digamos, tiene que ser lo que en lo posible prime. Si no se está dando el momento de felicidad, pues yo creo que hay que propiciarlo. Yo creo que a veces uno también necesita como un jalón, ¿no? Como una motivación encontrarla en cualquier aspecto de la vida para que evidentemente no solamente la Navidad, sino todas las fechas y todos los momentos que vivimos, pues sean lo más tranquilos y lo más felices y lo más agradables posible. Entonces, creo que una de las cosas que uno tiene que mantener dentro de los parámetros, por ejemplo, es la fiesta, ¿no? Porque dentro de la alegría está la rumba, todo este tema, digamos, que se genera alrededor de las celebraciones, ¿no? Que está absolutamente bien, es absolutamente delicioso, pero creo que también hay que mantenerlo todo en sus límites, ¿no? Todas sus justas proporciones creo que es lo ideal. Además, yo ahorita les quiero hacer un poquito más de enfasis sobre la alegría porque tengo otra inquietud. Pero como primero son los televidentes, le recordamos la línea telefónica 268-6033 y resulta que, bueno, así como este televidente o la televidente que nos llamó y no quiere dar su nombre, no quiere pasar al aire, le vamos a remitir la pregunta. Si ustedes también lo quieren hacer así, pues listo, simplemente nos la pastelean que por aquí nosotros se la damos a Marcela. Nos llamaba la televidente y nos decía que quiere saber qué pasa, cómo actuar frente a esos hijos que se aíslan en la temporada navideña, que no participan de las celebraciones, que están aparte de todas estas celebraciones. Nosotros partimos de la base que sean jóvenes, adolescentes. Sí, pareciera que evidentemente este tipo de comportamientos generalmente son en los adolescentes porque los niños, digamos que básicamente no tienen opción, ¿sí? Y ya de adultos, pues lo que nosotros básicamente queremos casi siempre es volver al núcleo, ¿no? Entonces, con estos jóvenes que probablemente no quieren hacer parte de las celebraciones, yo creo que una forma de involucrarlos o de llamarlos más bien a que sean parte de la actividad o de lo que se haga es un poco involucrarlos, ¿no? Darles responsabilidades, pero inicialmente yo creo que también hay que tenerlos en cuenta, preguntarles un poco lo que estábamos hablando al inicio. Hay que hablar, no podemos permitir solamente que los jóvenes cierren las puertas y rechacen. No déjelo quieto, no lo moleste, que es algo muy del alma macho. Exactamente. No, que eso pareciera que está como dentro del contexto del respeto, respételo, déjelo, está bien, hay que respetarlo, hay que permitirle sus espacios, pero también hay que involucrarlo. Y una manera de involucrarlo y de respetarlo también es preguntarle cuáles son las expectativas, qué es lo que le gustaría, qué es lo que él quisiera, y mirar a ver si hay forma de negociar, ¿no? Porque tampoco podemos entrar a ser condescendientes con absolutamente todo lo que se quiere, ¿no? Entonces, creo que es una manera, lo que se va a hacer un poco es el diálogo y entrar a negociar. Estamos pariweleando sobre las emociones en Navidad. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y en este momento estamos con Margarita Mendoza desde el barrio Santa Fe. Margarita, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Encantadas de verlas, de oírlas. Qué linda. Y para desearles una feliz Navidad también. Lo mismo, doña Margarita, adelante. ¿Y usted cómo está ahorita? Yo, bien, gracias a mi Dios. ¿Feliz en la Navidad? Feliz, yo vivo feliz, ya voy a cumplir 92 años. Ay, qué hermosura. Hermosura, qué es esa felicidad. Porque para mí la mejor felicidad y la mejor emoción es pasar la Navidad con mi familia, con mis hijos, con mis amistades. Porque para mí la mejor Navidad es brindarle amor, cariño a mis amistades que tienen problemas, que se sienten mal y todo. Entonces, el mejor regalo que uno les puede dar es brindarles ese amor y ese cariño. Porque la Navidad no es esperar con aguas vientes ni pendejadas, sino darle amor y felicidad a muchas personas que no lo tienen. Compartir más que todo. Doña Margarita. Y uno sufre por todo lo que está pasando, por los venezolanos, por muchas personas que no tienen ni cariño de las personas. Yo creo que lo mejor que se podía hacer en esta Navidad era brindarles a esas personas ese amor y ese cariño. Y si puede, darles algún detallito a ellos. Ah, bueno, señora Doña Margarita, muchas. Gracias por el programa, yo los quiero mucho. Ay, nosotros a usted. Y a nosotros también. Porque desde joven, él le hacía muchos programas en el barrio. Y pasar feliz, pues. Y muchas gracias a ustedes. Y que Dios los llene de vida y salud, que es la mejor Navidad. A usted también, Doña Margarita. Qué llamada tan emocionante, tan cercana. Gracias a usted, una feliz Navidad. Y lo que usted dice, amor y cariño en esta Navidad. Y estar con toda nuestra familia. Muchas gracias por su mensaje, Marcelo. ¿Usted qué más quiere agregar a este mensaje que nos acaba de dar, Doña Margarita? Divino el mensaje. Lleno de sabiduría. Y si uno no le hace caso a eso, no le hace caso a nada. Divina. Ahí no hay nada. Divina. Sí, no. Divina. Y precisamente porque no aprovechamos el material que nos da, ese insumo que nos da Doña Margarita. Y ella nos decía, compartir esa felicidad. Claro, eso es una bendición importante, uno poder también entregar felicidad. Pero cuando hablamos de felicidad y es relacionado con lo que les había dicho, es que todavía me quedé ahí un pendiente. No por el tema de la euforia, que fue a lo que le apuntó Natalia, sino por el respetar también la situación o la condición en la que está el otro en un momento determinado. Que muchas veces, cuando estamos expresando nuestras emociones, claro, no entendemos que el otro puede estar molesto y nosotros entramos como en conflicto con esa situación. O ellos con nosotros. Entonces, ¿cómo interactuar con las personas cuando nosotros nos sentimos absolutamente plenos y queremos seguir estando plenos, pero las demás personas no lo están? Mira, ahí básicamente tú estás hablando de una cosa que estábamos hablando al inicio, que es inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, digamos, implica que yo tenga en cuenta al otro, que no solamente esté yo en referencia conmigo mismo, sino que yo tenga en cuenta al otro, respete sus necesidades y respete sus tiempos. Todos tenemos tiempos diferentes, todos tenemos momentos diferentes para expresar diferentes emociones. La Navidad, por ejemplo, es una época que en algunos aflora la felicidad de una manera impresionante, que es fabuloso y que el ideal es que se pudiera mantener de esa manera. Pero hay otros que evidentemente empiezan en un estado de melancolía o en unos estados de angustia o en unos estados de tristeza o simplemente no les gusta, que también, digamos, es parte de lo que se vive. Entonces, creo que lo que hay que hacer es entender que todos tenemos tiempos diferentes, entender que el otro está viviendo un momento diferente al mío, respetarlo. Podemos hacer la invitación muy respetuosa de que se involucre en nuestra felicidad, de que se involucre en este momento, digamos, agradable que nosotros estamos viviendo, pero hay que permitirle los espacios, porque cada quien está viviendo una situación diferente. Entonces, hay que ser muy respetuosos. Pero entonces, digamos, el ejemplo de la familia ya en un minutico que nos queda antes de irnos a corte. Llegamos, digamos, hay 30 personas. Imagínense entender este cómo está, está triste, este tiene miedo, este tiene alegría. ¿Qué se debe hacer entonces? De pronto es la música la que entona la fiesta y ya cada uno se va permitiendo moverse en sus emociones. O sea, ¿qué sería como el ideal al manejar las emociones, digamos, un 24 de diciembre? Yo creo que hay una capacidad que hay que fortalecer en todos, ¿sí? Y es la capacidad de observación. Y, digamos, en la medida en que nosotros tenemos esa visión aguda de cómo está el otro, pues nosotros podemos empezar a hacer acercamientos, ¿no? Sin ser invasivos, sin llegar a agredir el espacio del otro. Entonces, de a poco tú te vas acercando, vas viendo a las personas, digamos, que están como en sintonía con lo que tú estás viviendo en ese momento. Y si hay alguien que no, vas revisando de qué manera puedes ir haciendo ese acercamiento respetuoso y la invitación. Si es rechazado, hay que permitírselo, ¿no? Hay que permitirle esa emoción. Bueno, estamos parigüeleando con vos. Nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. Ya vamos a resolver otros temas también relacionados con las emociones. Ustedes no se muevan de sus televisores. Y ya seguimos parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y hoy estamos parigüeleando de salud mental. Estamos hablando de las emociones en Navidad y estamos hablando con la psicóloga clínica Marcela Ruiz. Marcela, para algunas personas es muy difícil la Navidad porque de pronto se les murió el papá, el hijo, la hermana. Entonces, el recuerdo de esa persona que ya no está, de ese ser querido. De pronto se divorciaron, de pronto hay un suceso en su vida que los marca. Incluso hay personas que cuando empiezan a poner las decoraciones, ¡ay no, qué pereza, llegó Navidad! ¡Ay no, qué pereza, no quiero buñuelos! Hay un dolor muy grande. Esas personas no, ya como la televidente nos decía, ¿qué le ayudo a hacer? ¿Qué puedo hacer por ella? Sino la persona que en este momento nos está viendo y está diciendo, ¡esa soy yo, ese soy yo! ¿Esa persona qué puede hacer para estar más tranquilo en esta Navidad? Bueno, yo creo que esto es un proceso, Natalia. Yo creo que cada quien, digamos, tiene unos tiempos diferentes para asimilar estas pérdidas, ¿no? Hay pérdidas que son mucho más intensas que otras. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo es que también el tiempo es una muy buena medicina que va a ayudar a que cada vez estas emociones negativas que se activan en esta época del año, en remembranza de estas pérdidas que han tenido, pues yo creo que cada vez van a ser menos. De todas maneras, como esto es un sentimiento que se está activando y que no lo podemos dejar pasar, yo creo que hay que pararle bolas, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, ¡uy, no! Yo no voy a pensar en esto, yo voy a hacer como si todo estuviera bien. Y llega un momento en el que se detonan todas estas emociones y va a ser mucho más masiva la respuesta, ¿no? De pronto no va a ser tan asertiva la respuesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí creo que es importante permitirse sentir, permítase sentir. Si usted no está, si usted se siente triste, si usted se siente melancólico, si usted siente que necesita un tiempo para usted apartarse un poco de las emociones, perdón, del contexto en el que está, hágalo, permítaselo, viva ese sentimiento, ¿no? Para que después, digamos, no haya como una represión, una acumulación de estas emociones y usted pueda pasar el resto del tiempo en la mayor tranquilidad posible. Pero claramente siempre lo van a afectar, siempre van a estar como rondando estas cosas alrededor y este dolor alrededor de lo que está pasando. Marcela, Natalia y televidentes, no sé si ustedes recuerdan que al principio del programa cuando estábamos describiendo algunas de esas emociones hablábamos del desagrado, de la ira y queríamos ponerlo como en algunos casos puntuales de esas situaciones que nos sacan de casillas, como por ejemplo, qué hacer cuando no queremos a una reunión donde tenemos que estar con la familia política. Eso por poner cualquier ejemplo de esas cosas que sí o sí hay que negociar, cómo las manejamos, cómo las conversamos para no llegar a sentir esas emociones que son negativas y que nos pueden aguar la fiesta navideña. Total, esto es algo absolutamente cotidiano y que evidentemente se vive en las familias y en las parejas, cómo negociar esos tiempos que vamos a estar con cualquiera de las dos familias. Yo creo que esto se tiene que hablar con tiempo, con tranquilidad, es decir, hay que sentarse, como les decía yo ahorita en otras situaciones, hay que negociarlo, hay que tratar de llegar a acuerdos y hay que intentar en lo posible que todos estén bien y equilibrar. Por ejemplo, hay una estrategia que funciona muy bien y es una fecha con el uno, otra fecha con el otro, al día siguiente digamos tratar de también volver a estar con las familias y pues nada, tomarlo con calma porque esta es una realidad que va a estar siempre. Bien. Andrés Felipe, tenemos una llamada. Sí señora, llamada de Álvaro Vargas de Boyacá, Las Brisas, 268-6033. 268-6033. Don Álvaro, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, parigüeleando con ustedes. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido en estas navidades? Pues hermano, esto para mí es una época muy difícil. Ah, cuéntenos, a ver en qué de pronto nos puede ayudar Marcela. Esa es la oportunidad para que usted lo pueda expresar, a ver si se puede decir algo. Ok, mira, es que yo sufro de esquizofrenia, pero siempre que llega con una fecha especial y me da mi cumpleaños que es en diciembre. Sí señor. Yo me siento triste y me siento como abatido por estar enfermo. Y me disfruto de la Navidad. Sí señor. Me gustaría permitir un momentico, Álvaro, de pronto hay alguna información adicional que necesite saber para el caso puntual de Álvaro, por el tema de la esquizofrenia o no, o ya le podemos responder con la información que tenemos. Sí, ¿cuál es la pregunta puntual? Tiene, bueno, le puede, la pregunta puntual para Marcela, por favor, entonces, ¿se la puede reiterar? ¿Qué ella quiere que le reitere la pregunta puntual, por favor? ¿Qué hago para poder disfrutar más de las cosas de Navidad? Bueno señor, don Álvaro, muchas gracias por parigüeler con nosotros. Álvaro, muchas gracias por compartir esa información que realmente a veces no es tan fácil, ¿no? Pues mira Álvaro, digamos que la condición que tú tienes es una condición que como tú sabes no se puede quitar, ¿no? No la podemos quitar de tu realidad, entonces bajo esas circunstancias yo creo que lo mejor que podemos hacer para que tú trates de estar lo mejor posible es aceptar tu condición, ¿sí? Si tu condición, digamos, si está trabajada, si tú te estás tomando los medicamentos, si está en controles, digamos que puede ser muy llevadera, tu familia y tú claramente ya saben cómo manejar la situación, entonces lo que yo creo que hay que hacer es básicamente aceptar, ¿no? De tal manera que eso te va a ayudar a estar un poco más tranquilo. Aprovechemos la llamada de Álvaro, que tiene que tomar una medicina aquí todo el año, también hemos hablado de trastornos, de enfermedades mentales, hay algunas que necesitan medicamento, ¿por qué no damos recomendaciones? Ya dio alguna como no dejar de tomar el medicamento, este diciembre es clave, pero ¿qué otras le pueden servir a los televidentes que están en tratamiento y que se acerca esta época que de pronto los dispara? Yo creo que es vital estar con la red de apoyo, ¿sí? No desconectarse de esa red de apoyo que tienen es absolutamente importante. Estar en los controles, ¿no? Hay mucha gente que también, digamos, por las vacaciones, abandona o el medicamento que dice un traguito, una cosita. Creo que si siente que este va a ser un detonante para usted, yo creo que es un punto importante para no dejar los medicamentos. Y hay que cuidarse, estar con su familia, no abandonar tampoco el proceso psicoterapéutico si lo está manteniendo y utilizar todas las herramientas que seguramente cada uno ya ha vivido y conoce y sabe qué es lo mejor que puede hacer para ayudar en su condición. Damas, ¿y por qué no aprovechamos estos últimos momentos de programa? Porque en Pariboleando con Vos tratamos como respetando las creencias, la diferencia de cada uno de nosotros, pues independientemente si la celebran desde los temas religiosos, si el principal interés es social, si es algo más espiritual, ya cada cual le dará el manejo. Pero ¿cómo le podemos dar algunas de esas recomendaciones como para las personas que piensan que se cumple un ciclo, que se cierra un ciclo cada año y que de pronto pueden renovarse con alguna acción que puedan realizar en estas temporadas? Yo creo que siempre hay oportunidad de renovación. Yo creo que no solamente por el final de año es el momento en el que nosotros hacemos como una revisión de todo, entonces este es el momento de renovación. Si usted lo hace y si para usted es importante, hágalo. Es necesario, digamos, que también se establezcan metas, se establezcan objetivos, que usted esté tranquilo, pero ojo, si usted no ha logrado algunos de esos objetivos, tranquilo. Tiene todo por delante para seguir en eso, entonces no se frustre, porque la frustración es algo que empieza a desencadenar un montón de emociones negativas alrededor. Entonces, tranquilo, tiene todo el tiempo, tiene el apoyo, tiene su inteligencia, tiene los propios recursos para seguir avanzando y para generar cambios. Entonces, se nos ha vuelto una carrera como el año. Yo creo que es que tenemos toda la vida para cumplir la misión. ¿Por qué nos volvimos como tan correlones? ¿Por qué tenemos que correr tanto en nuestras vidas? Yo creo que hay varios factores. Uno de esos claramente es el cultural. Otro de esos claramente también puede ser el tema de lo económico y la globalización y todas las, digamos, impulsos externos que todo el tiempo están bombardeando, que tenemos que tener ciertas cosas y que tenemos que lograr ciertos objetivos. Entonces, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es desconectarse un poco de eso, estar tranquilo, entender que, como dices tú, está la vida para cumplir con los objetivos y los va a lograr. Estar confiado en que sí va a pasar. Marcela y Natalia, ahora sí, hora de concluir. Pero para concluir necesitamos, mire, así, cuando le digo cortico, muy cortico, por favor, la reflexión que nos debe quedar a los televidentes de Pariboleando con vos sobre el manejo de las emociones en Navidad. Ok, entonces, yo creo que es vital tener en cuenta al otro para el manejo de las emociones. Tenga así en cuenta usted, conozca, reconozca las emociones que tiene y reconozca las del otro, intente compartirlas con ellos y respételas y trate de pasarla lo mejor posible. ¿Tuvo bien? Estuvo muy bien. Muy bien, perfecto. Marcela Ruiz, psicóloga clínica, muchísimas gracias por Paribolear con nosotros. A ustedes, muy gracias. A ustedes, un abrazo muy, muy grande, porque ya estamos en Navidad y eso es lo que queremos, darles un abrazo, decirles que los queremos desde acá, desde nuestro canal Telemedellín, siempre con vos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.